después de casi dos semanas por fin puedo decir que la integración de alexa media player junto con las notificaciones de home assistant me está funcionando con relativa normalidad si tú sigues teniendo problemas con esta integración quédate hasta el final del vídeo que te explicaré cómo yo lo he solucionado adelante el intro hola a todo el mundo yo soy oberto les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto vaya como nos lo ha liado la actualización de agosto de home assistant a todos los que estamos utilizando el servicio de alexa media player hace una semana hoy estamos a martes el miércoles pasado salió la actualización definitiva pero hace 15 días ya salió la versión beta con la primera actualización de la versión beta ya se rompió la integración de alexa media player y bueno yo he tardado casi 15 días en poderlo restablecer y que me funcione con relativa normalidad digo relativa normalidad porque he tenido que hacer una automatización para que me recargue la integración porque de otro modo pues queda autenticada pero las notificaciones de home assistant no llegan después se tiene que estar recargando como quien dice constantemente para que las notificaciones lleguen después os voy a explicar todo el proceso que yo he hecho para que me vuelva a funcionar tanto la autenticación como os voy a mostrar después la otra automatización que he hecho para recargar cada momento el cada momento no pero cada 10 minutos y a la integración de alexa media player y que desde amazon no me estén pidiendo de reautenticarme otra vez porque esto dependiendo el tipo de automatización que hagamos desde amazon cada equis recargas van a pedir que se reautentique y esto tampoco es plan así que venga vamos al ordenador y os explicaré paso por paso lo que yo hice para restablecerlo estando en home assistant lo primero que hice fue ir a ajustes integraciones y en alexa media player le di aquí y a los tres puntitos le di eliminar si eliminé por completo esta integración tenemos que tener en cuenta que hay gente que la eliminado también en hacks yo en hacks no la eliminé aquí la tenemos yo no me hizo falta eliminar la quien hacks no sea aquí está vale yo solo eliminé la integración en el apartado de integraciones después me fui al visual estudio el visual estudio como ya he contado muchas veces pues es un editor de código fantástico que nos va muy bien para poder editar y trabajar con todo el sistema de archivos de home assistant y además es un programa totalmente gratuito si tú no conoces este programa y estás interesado en él aquí arriba y abajo en la descripción te dejo el vídeo donde hablo de él seguimos una vez aquí tenemos que localizar esta carpeta punto storage el punto delante quiere decir que es una carpeta oculta y tenemos que localizar este de archivo de aquí que empieza por alexa media y acabe con picle este archivo lo que tenemos que hacer es eliminar lo esto también lo podemos hacer desde el sistema de archivos tradicional podemos venir aquí aquí estoy en el sistema de archivos de mi home assistant entro en la carpeta config y es posible que a ti no te aparezca la carpeta punto storage esto es porque como he dicho antes es oculta si no te aparece pues vienes a vista y activas aquí en elementos ocultos ahora aquí ya te aparece entras aquí y ya tienes también este archivo alexa media punto y acabado con picle después también desde aquí lo podemos eliminar yo sólo con eliminar este archivo me ha sido suficiente y he podido restaurarlo hay gente que dice que no y que también ha tenido que eliminar estos otros archivos que aquí regresaríamos a la carpeta config y hay gente que también ha tenido que eliminar estos dos archivos de aquí que también empiezan por alexa media y que acaban en punto html yo no ya digo yo no los he tenido que eliminar no me ha sido necesario si a ti lo que te explico ahora no te funciona puedes intentar de eliminarlos a ver si con esto te funciona voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like que para mí esto es muy importante y que sea no te suscrito al canal que te suscribas y que le des a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando seguimos una vez hecho esto pues yo regresé a home assistant y vine aquí para reiniciar todo home assistant para que todo se ponga en su lugar y se elimine por completo ahora mientras se está reiniciando vamos a hacer un paso crucial a la página de amazon yo voy a hacerlo en la página de amazon.es porque es la que utilizo habitualmente pero tú dependiendo de tu país tienes que entrar a la página de amazon que utilices habitualmente y aquí lo que tenemos que hacer porque si no no nos va a funcionar es activar la verificación en dos pasos y es que a partir de ahora es obligatorio tener la verificación en dos pasos para que alexa media player funcione si no sabes cómo activar la verificación en dos pasos vamos un momentito a verlo está en la página de amazon pues venimos aquí y nos vamos a mi cuenta aquí vamos a entrar a inicio de sesión y seguridad y una vez entramos en esta página aquí hacia la mitad tenemos la verificación en dos pasos simplemente le daríamos en activar y seguiríamos los pasos que la página nos vaya mostrando lo podemos hacer utilizando nuestro número de teléfono o una aplicación de verificación de cuentas a partir de aquí cuando haya reiniciado el home assistant lo que tenemos que hacer pues es reinstalar la integración de alexa media player esto ya lo hemos hecho otras veces seguro vamos a integraciones la instalamos rellenamos todos los datos correctamente y ya se tendría que loguear y a partir de aquí en teoría ya tendría que funcionar funciona pero necesita que cada x minutos se recargue para esto yo lo hago con una automatización y para automatización vamos a entrar a esta página de tecno y foto que lógicamente os dejaré el enlace abajo en la descripción y aquí abajo tenemos la automatización que yo estoy utilizando y lo que hace es primero recargar la automatización cada vez que se reinicia como existen y después la va a recargar cada 10 minutos yo con esto llevo más de 24 horas que está funcionando correctamente no me ha dado ningún problema no me ha pedido de ahorren de reautenticar o sea que yo considero que esta automatización está funcionando relativamente bien bueno con todo esto pues a mí ya me estaba viendo a funcionar con normalidad la alexa media player y las notificaciones de home assistant este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal si aún no lo has hecho dale a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo un saludo